Pérez Póme de Cárdenas Tiene tu boca bellísimos destellos En tu mirar tu risa es una vida De alegres notas se mueven tus cabellos De alegres notas se mueven tus cabellos Tu cuerpo es una copia de Venus Y decides que envidian las ojres Con todo el pasar Y que vas en tu alma a labir Y dar fuerza por eso es tu belleza De un músico cantor Pérfume de Cárdenas Tiene tu boca Pérfume de Cárdenas Pérfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus De Cárdenas Y que vas en tu alma a labir Y dar fuerza por eso es tu belleza De un músico cantor Y que vas en tu alma a labir Pérfume de Cárdenas Pérfume del amor Tiene tu boca